El muchacho no ha hecho nada, el cuñado de que estaba preso, me quería meter un gancho ayer y a mí también, a mí me amenazó, a mí me amenazó el que estaba preso porque me iba a matar también. Entonces, ¿de qué está acusando el hijo suyo? El muchacho, el cuñado de que dijo que iba a ir a tirar el tiro, a ver cómo un muchacho con una pierna mocha va a tirar el tiro. Digo, a ver, se metieron un gancho que ellos estaban ahí. Me parece que lo metieron preso a este y soltarlo aquí. Entonces, ¿dónde está el hijo suyo? Porque dice que no va a tirar el tiro. Allá en mi casa está ahí, porque cómo un muchacho con un pie mocha va a salir, dígame. Porque una gente que vaya con un pie mocha y que va a tirar el tiro, lo puede hacer, matarlo ahí mismo porque está cojo, cómo va a correr. ¿Es inocente entonces el hijo suyo? Sí. ¿Cómo perdió la pierna? Eh, de la tiro, eso fue para allá, fue que yo estaba para acá, para mi casa, estaba para allá, donde la novia, para allá, yo no sé. Y cuando nosotros estamos allá, que nos llamamos, oiga, venga, que ahí está en el peco, dicen, está bueno, ahí, que la novia. Y dicen, mire, venga, oiga, que a los muchachos de ustedes le tiraron cinco tiros ahí. Y una buena pasión, lo llevamos para Santiago, para allá. ¿Y en ese momento, quién fue que lo dio a esto? El que está preso, está preso, el muchacho. Mime. ¿Y quién es, quién es que lo está usando, el de... Eh, un, 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 un cuñado, un cuñado de, que está diciendo, de que, 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 que le había ido con pistola, a ver con, con, con pistola va ahí, y tiene que buscarme la prueba también de eso, a ver. ¿Y cuál es el problema de ellos dos? De él y... Eh, metiendo ese gancho, eh, porque he vivido, porque he vivido, porque he vivido que el cuñado de ahí está preso, ahí, eh. Como nosotros lo metimos preso, es por eso que dice, por los pies, por eso que quiere meterle ese gancho a él. Como venganza, usted dice, como venganza. Sí, sí, como venganza. Bueno, ¿cómo se llama el ozumio entonces? Joel Hernández. ¿Cuánto se llama el ozumio? Eh, diez y... veintidós. Veintidós tiene él. ¿Ventidós? ¿Dónde viven ustedes? El barrio Francisco Alberto Los Grullones, vivamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!